¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Drake y sean bienvenidos a un nuevo Poké Reto más de este canal. El tipo elegido es ninguno, porque el pueblo votó y decidió que el equipo Rocket sean las estrellas principales. Es por eso que no perdamos más tiempo y vamos con las reglas. 1. Solo Pokémon que hayan tenido el equipo Rocket. Y eso sí, en estos juegos de Pokémon Espada y Escudo, muchos de los Pokés del equipo Rocket no están disponibles. Y para colmo de los colmos, son Pokémon los Pokés que tendremos disponibles, así que tendremos que ingeniárnoslas. Y usar todos los Pokés posibles, así sean Pokés que salieron solo en un capítulo. En fin, sigamos. 2. 10 vidas, todo Poké debilitado, es eliminado y no podremos capturar otro igual. 3. Límite de nivel, y esto dependerá del Pokémon más fuerte líder de gimnasio o campeón de liga. 4. No objetos curativos en batallas, aunque equipados, sí que podemos. 5. Modo fijo, que por cierto este Poké Reto lo he perdido muchas veces. Y esto es más que nada por el modo fijo, pero ya he estudiado muy bien este reto, así que me siento capaz de poder terminarlo. 6. Motes, que por cierto las reglas las repito. Los miembros tienen un mote al mes y esto es más que nada un premio por la membresía. Luego los suscriptores tendrán que comentar el último short subido al canal. De ahí sacaré los motes, pero ojo, es al azar. Así que no importa que comentes en este video que quieres mote, porque de por sí no participarás. Así que solamente comenta cualquier cosa en el short y listo, ya estás participando. En fin, ya por último 7 pasarla bien que es lo más importante. Ahora sí, ¿podremos pasarnos Pokémon Espada solo con el equipo Rocket? Prepárate porque empezamos. Y la historia comienza con el equipo Rocket separándose y que, ah, nada, se crean, esto es broma. Porque ellos se quieren, son una familia y así los creadores del anime los hayan separado. Aquí no lo permitiremos y lo salvaremos. Claro que sí, y justo ahora James nos revela uno de sus secretos más secretos. Bueno, la verdad es que, al contrario de otras personas, sueño con convertirme en un maestro Pokémon. Y Jessy, tú no te quedas atrás, eres guapa, eres fuerte, ¿qué te falta hacer a ti? Y de hecho, una de las pocas cosas que no soy es... ¡Maestra Pokémon! Y pues vaya que tenían un secreto muy guardado. Así que nada, vamos a ayudarlos. Pero ahora solo nos falta decidir quién será el elegido. ¿Quién nos va a representar en este pokerreto? ¿Y será Jessy o James? Y en la encuesta de la comunidad, el pueblo decidió y dijo que el protagonista será... Soy la flama que arde más brillante. Una flama que ilumina la noche. Una flama que se traga a la oscuridad. ¡Soy Montres del Guasolote Macías! Así que aquí está James. Y con él empezaremos nuestra aventura en Galar. Pero primero necesitamos a un Poké inicial. Y muchos de tus Pokés solo se consiguen más adelante, James. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ustedes se burlaron de mí. ¿Y a qué te refieres? Yo sabía que necesitaría esto en algún momento. ¡Mira! Y sí, es verdad. Él tenía un Magikar. Aunque lo estafaron, pero en fin. Este Magikar se llamará Dylan Goku. Que renovó su membresía. Muchas gracias, bro. ¿Y ahora cómo lo evolucionamos? Pues James tiene un método infalible. Infalible. Aunque sí, es un método cruel, pero efectivo. Y pues nada. Al igual que James liberó a Wisin, a Victreebel. También liberó a Yarados. Aunque no fue la forma correcta de hacerlo. Pero en fin. A falta de Pokés es lo que hay. Y ahora sí llegamos a Pueblo Oyuelo. Y se viene. ¡Drek! Batalla contra Percy por la primera medalla de Galar. Él abre con Ghost y Fleur que cae de un colmillo hielo de Dylan. Y luego entraría él de Ghost. Así que Dinamaxizamos y pegamos con Max y Helada y él con Max y Flora. Pero con otra Max y Helada ya tenemos la primera medalla de Galar. Ahora vamos a la isla de la armadura. Y hablamos con otra VTuber. Y si tú eres una de esas personas, en serio quiero que en este video sepas lo mucho que... ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! Y no sé, pero cada vez confío menos en las VTuber. En fin. La cosa es que vine aquí porque una amiga me hizo recordar que James tiene humor peco. Y la verdad es que sí, se me pasó. Pero bueno, como sea. Capturamos a uno o a una. Y se llamará Migdi. Que también es miembro desde hace mucho. Muchas gracias Migdi. Luego en camino a Pueblo Amura, James conoce a unas personas que andan haciendo problemas. Sí, uno recluta es el tingel. Pero James les dice... ¡Sáquese! Sí, porque no se comparan al equipo Rocket. Y seguimos y conocemos a Paul. Un chico que ha escuchado hablar del equipo Rocket e intenta detenernos. Pero lo derrotamos fácilmente. Y seguimos y llegamos a Pueblo Amura. Y antes de que se venga lo importante, voy por un Pumpkaboo. Que se llamará Nismar. Ganador del mote al azar. Y ahora sí se viene. Drek. Batalla contra Neza por la segunda medalla de Galar. Abrimos con Nismar y ella con Golding. Que pega con Hidropulso. Y respondemos con Semilladora de dos golpes. Luego ella usa Hidropulso y con otra Semilladora Chao Golding. Turno de arrocuda. Así que cambio y entra Dylan. Que le baje el ataque con Intimidación. Y recibimos un Mordisco. Y en el siguiente turno usamos Mordisco y ella igual. Esto se repite en el próximo turno y cae a Rokuda. Ya solo le queda Dreadnaw. Así que cambio y entra Nismar. Y ella Dinamaxiza. Y eso le leemos bien la jugada. Porque pega con Maxi Ataque que no afecta a Nismar. Y esto es por su tipo. Ahora vuelvo a cambiar y entra Dylan. Que le baja más el ataque gracias a Intimidación. Y ella pega con Maxi Sombra. Ahora cambio y entra Mikdi. Que recibe un Maxi Ataque. Luego recibimos una Concha Filo. Y pegamos con Impactrueno. Turno de cambiar y entra Dylan. Que le baja más el ataque. Y entre turnos decido Dinamaxizar. Y con Maxi Chorro cae Dreadnaw. Ya tenemos la segunda medalla de Galar. Turno de seguir. Y en la mina Galar conocemos a Berto. Quien le habla de una forma irrespetuosa a James. Y no puede ser James. Nadie de esta región te respeta bro. ¿Qué opinas? Les enseñaremos modales. Y así pasa porque lo derrotamos fácilmente. Y llegamos a Ciudad Piston. Pero antes iré a derrotar a muchos Rockidys. Y esto es para entrenar la velocidad. Y lo siento por los protectores de Rockidys. Pero esto es parte del pokerreto. En fin. Luego conocemos a una chica Dark. Llamada Roxy. La niña se cree muy bonita. Y pues si. Yo también creo que lo es. Y la derrotamos. Pero sufriendo la verdad. Casi pierdo. Con colmillos hielos caería Krogon. Con una cascada de Dylan. Y ataques rápidos de Mikdi. Su morpeco. Que lo curó. Y luego Scraptic caería fácilmente gracias a Enigmar. Que con drenadoras y rayos confusos. Y semilladoras nos dio la victoria. Y luego de esto se viene. Drek. Batalla contra Naboru. Por la tercera medalla de Galar. Y bien familia. No vamos a arriesgar. Y no vamos a perder mucho tiempo. Dinamaxizamos a Dylan. Y con Maxi Chorros. Chao Ninetales. Y Arcanine. Ahora el Gigamaxiza Centir Scorch. Que no resiste un Maxi Chorro. Y obvio ya tenemos la tercera medalla de Galar. Luego volveré a la Isla Armadura. Y capturaré a un Among Us. Que se llamará Block del Queso. Que también es miembro desde ya hace mucho. Muchas gracias bro. Y luego James también ayuda a una señora. Que está teniendo problemas. Y es que James tiene su corazoncito. Luego llegamos a Pueblo Ladera. Y se viene. Drek. Batalla contra Judit. O Bea. En inglés. Por la cuarta medalla de Galar. Y esta batalla es muy fácil. Abriremos con Dylan. Y esto es para bajarle el ataque a Hitmonton. Gracias a Intimidación. Luego con Nygmar. Usaremos Drenadoras. Y Rayo Confuso. Luego con Block del Queso. Entraremos a usar Desarrollos. Y luego la arrasamos con Giga Drenados. Así que harían Hitmonton. Luego Pangor usaría Vivar. LOL. Pero con Giga Drenado cae. Y luego SirFesh. También nos regala un turno. Porque usó Salsa Espada. Y cae de un Giga Drenado. Y ya solo le queda Machamp. A quien lo Giga Maxiza. Y pega con Giga Puñición. Y respondemos con Giga Drenado. Ahora Dinamaxizamos. Y recibimos una Maxi Sombra. Y con Maxi Flora. Ya tenemos la cuarta medalla de Galar. Ahora saliendo. Vemos como Berto destruye un monumento de la región. Así que le damos. Y no consejos. Y luego el presidente Rose. Le dice que está decepcionado de él. Y pobre Berto. Quiere llorar. Quiere llorar. Y no James. Tampoco hagamos bullying. En fin. Sigamos. Y llegamos a Pueblo Plie. Pero antes iré por un Coffin. Y luego evolucionaré a un Wisin. Y si, si lo sé. James no tenía un Wisin Galar. Él tenía un Wisin normal. Pero tranquilos. Y como diría el bicho. Calma, calma. Y esto es porque vamos a ir a la isla de la armadura. Y gracias a Tatiana. Logramos cambiar nuestro Wisin Galar por un Wisin normal. Como el de James. Y vaya que me tomó mucho tiempo hacer esto. En fin. Este Wisin se llamará Fan de Secron. Nuevo miembro. Muchas gracias bro. Ahora si se viene. Drake. Batalla contra Sally por la quinta medalla de Galar. Ella abre con Wisin Galar. Y nosotros con Fan de Secron. Que pega con Bomba Lodo. Y ella pega con Residuos. Ahora respondemos correctamente la pregunta. Y nos bufeamos la velocidad. Y con otra Bomba Lodo cae Wisin. Y como dato extra. Tenemos restos equipados. Para curarnos entre turnos. Turno de Maguil. Que cae con Onda Ignea. Y turno de Togekiss. Que recibe una Bomba Lodo. Que lo envenena. Y responde con Tajo Aéreo. Ahora respondemos correctamente otra pregunta. Y nos bufeamos las defensas. Y con Bomba Lodo. Chao Togekiss. Ahora entra Alcremie. Así que Dinamaxizamos. Y ella Giga Maxiza. Y empezará una pelea de Maxiácidos. Versus Giga Colophons. Hasta que Alcremie cae. Ya tenemos la quinta medalla de Galar. Partimos rápido por la siguiente medalla. Y otra vez Paul nos reta. Pero cae fácilmente. Así que Paul. ¡Sáquese! Y ahora sí llegamos a Pueblo Auriga. Ay sí es cierto. Ya evolucionó Nihmar. Y también capturé a Umairani. Que se llamará Afner. Ganador del mote al azar. Y ahora sí se viene. Batalla contra Morris. Por la sexta medalla de Galar. Abrimos con Nihmar. Que con Bomba Germen. Derrota al Barbaracol de Morris. Cuando entra Chocol. Plantamos Drenadoras. Y él responde con Tumba Rocas. Ahora cambiamos. Y entra Fan de Sekron. Que recibe una roca afilada. Y con Restos y Drenadoras. Nos curaremos en los turnos. Ahora pegamos con Onda Ignea. Y él pega con Tumba Rocas. Y seguiremos así. Hasta que Chocol caiga. Turno de Stone Yorner. Así que cambiamos. Y entra Nihmar. Y ese turno. Él usa Trampa Rocas. Ahora pegamos con Bomba Germen. Y él usa Zona Extraña. Y con otra Bomba Germen. Y cae. Ahora entra Koalazal. Así que cambio. Y entra Dilangoku. Para bajar el ataque con Intimidación. Y él Giga Maxiza. Y pega con Max Inición. Ahora cambio. Y entra Fan de Sekron. Que recibe una Giga Roca Ignea. Ahora uso Divido Dolor. Para curarnos un poco. Y él sigue con Giga Roca Ignea. Ahora su efecto Giga Max termina. Y sigo con Divido Dolor. Y él pega con Golpe Calor. Ahora cambio. Y envío a Afner. Que recibe un Golpe Calor. Vuelvo a cambiar. Y entra Nihmar. Que recibe una Tumba Rocas. Seguimos con los cambios. Y entra Dilangoku. Y recibe un Golpe Calor Crítico. Y con Maxi Chorro. Eso. Ya tenemos la Sexta Medalla de Galar. Y esta batalla fue un poco larga. Luego el pesado de Paul. Sigue y sigue molestando. Y en resumen. Entrenadoras. Pantallas Humos. Y Zambas Dragón. Y listo. Pa' tu casa Paul. Luego también nos enfrentamos a Roxy. Que la verdad. Me costó menos. Cayó fácilmente. Y llegaríamos a. Pueblo Crampon. Que me recuerda mucho. A los barrios pobres de Latinoamérica. Como sea. Batalla contra Neryo por la séptima medalla de Galar. Abrimos con Fantasy Chrome. Y usaremos seis pantallas humos contra el Scrafty de Neryo. Luego con Nihmar le plantamos Derenadoras. Y Dilangoku entrará a usar Zambas Dragón. Y lo arrasamos. Con Triturarca Scrafty. Con Cascada Malamar. Con otra Cascada Oftagun. Y de igual forma Skuntank. Ya tenemos la séptima medalla de Galar. Luego también gracias a Tatiana. Logramos obtener a. Que se llamará Yaret. Que por cierto. Es nuevo miembro. Muchas gracias bro. Y le pondremos el Mineral Evolutivo. Para ayudarlo un poquito. Y luego la comunidad decidió. Que sí o sí. Tiene que aparecer un Pokémon. Y será pues obvio. Ya está aquí Bewer. Que se llamará Amoroso. Y esto es también para que nos ayuden las batallas previas. Antes de llegar a Roy. Porque son un poco complicadas. Pero en fin. Se viene. Batalla contra Roy. Por la octava y última medalla de Galar. Él abre con Flygon y Gigalit. Y nosotros con Yaret. Y Blox del Queso. Que recibe un vasto impacto. De Flygon. Y Yaret usa Danza Lluvia. Y quitamos la molesta Tormenta de Arena. Y Blox del Queso pega con Giga Drenado a Gigalit. Que usa Trampa Rocas. Ahora cambia a Yaret. Y entra a Nightmare. Y recibimos un vasto impacto. Pero eso. Vemos que el efecto espora de Blox del Queso duerme a Flygon. Y con Giga Drenado cae Gigalit. Ahora entra Zandaconda. Así que planta Drenadoras a Flygon. Y Zandaconda usa Deslumbrar. Y paraliza a Nigmar. O eso pensó él. Porque vaya estresa. Anula la parálisis. Y Blox del Queso pega con Giga Drenado a Flygon. Que sigue durmiendo. Luego plantamos Drenadoras a Zandaconda. Que ahora sí paraliza a Nigmar. Y Blox del Queso sigue con Giga Drenado. Y vamos. Las Drenadoras terminan el trabajo. Y cae Flygon. Ahora entra Duraludon. Así que cambio a Blox del Queso. Y entra Fan de Zekron. Y Roy Giga Maxiza. Y pega con Giga Desgaste a Nigmar. Que resiste bien. Y Zandaconda nos paraliza con Deslumbrar. Y Nigmar planta Drenadoras a Duraludon. Ahora sale Nigmar y entra Amoroso. Que recibe un Maxi Metal. Y también recibe un Colmillo Igneo. Y Fan de Zekron usa Onda Ignea. Y por su habilidad Zandaconda activa su Expulsa Arena. Ahora cambio a Amoroso y entra Nigmar. Y eso no le afecta un Maxi Puño. Pero sí le afecta una Tierra Viva de Zandaconda. Y Fan de Zekron usa una Onda Ignea. Que solo le cae a Duraludon. Ahora el efecto Giga Max de Duraludon termina. Así que cambio y entra Dilan Goku. Para bajarles el ataque. Y recibe una Cabeza de Hierro de Duraludon. Y Fan de Zekron recibe una Tierra Viva. Porque sí nos tocó un Wisin con la habilidad Edor. Y no Levitación. Y Fan de Zekron pega con Onda Ignea. Y cae Zandaconda. Y eso Duraludon cae por las Drenadoras. Y fue una batalla larguísima. Pero ya tenemos la octava y última medalla de Galar. Y creo que ni usamos Giga Max o Dina Max. Como sea no perdamos más tiempo James. Y vamos a la liga. Pero antes debemos derrotar a Paul. Y también a Roxy. Y bien un resumen rápido. A Roxy la derrotamos fácilmente. Con Amoroso usando corpulencias. Y con puños drenajes. Carian Lippard. Scrafty. Toxicroak. Y luego como estamos envenenados. Cambiaría y entraría a Block del Queso. A derrotar a Morpeco con Giga Drenados. Y con Fan de Zekron que haría el Grisnar de Roxy. Luego a Paul lo derrotamos. Bajándole la precisión a su Dupe Gold. Y con Amoroso usaremos corpulencias. Y con puños drenajes. Paul caería fácilmente. Y ya por fin. Ahora si empieza la liga. Y pues no. Tienes razón Rondamón. Porque Lionel el campeón. Está desaparecido. Y como se atreve a hacer esperar a James. Así que mejor vamos a buscarlo. Y esta parte es fácil. Porque tenemos a Fan de Zekron con Ondas Ignias. Y a Amoroso con sus fuertes puños drenajes. Así que por tipos estaremos seguros. Hasta que llegamos donde Olivia. Que nos retaría una batalla. Y con su Frostlass quemaría a Migdi. Pero con una vallita solucionado el tema. Y con triturar Chao Frostlass. Con chispas caería a Milotic. Con triturar y ataques rápidos a Lasley. Luego con Block del Queso desgastamos a Zarena. Y con Dylan y triturar caería a la reina de los pisotones. Ah y es verdad. Capturé un clásico de los clásicos. Ah wow of it. Es que no podía faltar. Y se llamará Payne Sama. Ganador de Mote al azar. Y con él usaríamos contraataques. Para devolver el daño de los ataques de Garbodor. Y así caería Garbodor. Ahora encontramos al campeón. Y pues ahora sí que empieza el torneo. Ah pero antes falta algo ¿no? Ah es cierto. El pesado de Berto. Y cada vez que hago los retos en estos juegos. Berto me cae mal. Pero bueno al menos es un claro ejemplo. De que te puedes reinventar en la vida. Pero en fin. Lo despachamos rápido. En una batalla que a nadie le importa. Y si son curiosos. Usé Zambas Dragón. Y luego lo arracé. En fin. Que empiece el torneo. Batalla contra Nessa. Por los cuartos de final del torneo de finalistas. Ella abre con Golizopot. Y nosotros con Mikti. Que usa protección para defendernos. De una muy predecible escaramuza. Ahora pegamos con Chispa. Y ella usa Salsa Espada LOL. Por lo que repetimos Chispa. Y cae. Y de igual forma cae Goldin. Turno de Barrasqueuda. Que pega con Taladradora. Y con Chispa cae. Ahora entra Peliper. Que trae una llovizna por su habilidad. Y con Chispa cae. Ya solo le queda Dreadnau. Así que cambiamos. Y ella Giga Maxiza. Y pega con Maxi Alito. Ahora vuelvo a cambiar. Y entra Block del Queso. Que recibe un Maxi Chorro. Volvemos a cambiar. Y entra Moroso. Que recibe una Maxi Sombra. Ahora su efecto Giga Max termina. Así que pegamos con Puño Drenaje. Y ella responde con Tumba Rocas. Ahora ella cura LOL. Y seguimos con Puño Drenaje. Ahora terminamos con Estilo. Así que Dinamaxizamos. Y recibimos un Hidro Ariete. Y con Maxi Puño cae Dreadnau. Batalla contra Judit. Por la semifinal del torneo de finalistas. Abrimos con Nihmar. Y ella con Jaulucha. Y bien. Esto es muy sencillo. Ella solo puede golpearnos con Bote. Así que lo que haremos será. Intentar pegar o malgastar turnos. Y cuando ella vaya a atacar. Nos protegemos. Con protección. Así hasta que se acaben sus ataques de Bote. Ya luego con Bombas Germant. Y las Drenadoras caerían Jaulucha. Luego turno de Sirfesh. Así que plantamos Drenadoras. Y recibimos un Hiroville. Luego cambio. Y entra Dylan Goku. Para bajar el ataque con intimidación. Y ahora simple. Vamos a usar Zambas Dragón. Y con restos. Y las Drenadoras. Estaremos seguros. Ya luego. Arrasamos. Con cascadas. Chaucir Fesh. Chaufalings. Graplock. Y Machamp. Batalla contra Roy. Por la final del torneo de finalistas. El abre con Torko. El que trae su sequía. Y nosotros con Yared. Que usa Danza Lluvia. Y lo siento Meowth. Espero me puedas perdonar. Y con plancha corporal. Cae Yared. Y lo siento bro. Pero que grande. Ahora entra Enigmar. Que usa Drenadoras. Y recibe una Humareda. Así que cambiamos. Y entra a Block del Queso. Que recibe otra Humareda. Luego con Spora dormimos a Torko. Y luego entrará Dylan Goku. A usar Zambas Dragón. Y entre turnos. Él también nos dormiría con Bostezo. Pero esto es bueno. Ya que Dormidos. No nos puede quemar con Humareda. Pero en fin. Ya bufeados. Arrasamos. Con Cascadas Chautorkol. Con Colmillo Hielo Gudra. Con Cascada Turtunator. Con Colmillo Hielo Flygon. Luego turno de Duraludon. Así que usamos Maxi Sombra. Y él responde con Maxi Alito. Pero con otra Maxi Sombra cae. Y somos los ganadores del torneo de finalistas. Por lo que tenemos el derecho a enfrentarnos a Lionel. Por el título máximo de la región. Pero antes. Prepárense para los problemas. ¿Quién crees que soy? Y no. No es el equipo Rocket. Es el Presidente Rose. Que le agarró la Chiripiorca. Y liberó un Pokémon Ancestral llamado Eternatus. Y pues Ash ya se retiró. Así que no queda de otro equipo Rocket. Es momento de ser héroes. Así que vamos a detenerlos. Pero antes voy por un Goobat. Que se llamará Maxcrab. Ganador de Mote al azar. Y ahora sí vamos a ver al Prezi Rose. Y con fan de Secrón y sus ondas igneas. Y con Amoroso y sus puños drenajes. Pues el Presidente Rose no tuvo oportunidad. Y ahora solo nos falta Eternatus. Y aquí Leonel nos demuestra que es muy inteligente. Porque usó una Pokeball contra Eternatus. Wow. Que gran plan Leonel. En fin no queda de otra. Abran paso los especialistas. Y con Maxcrab usaríamos Psíquico contra Eternatus. Que atacó antes con Veneno X. Luego cambiaríamos y entra Dylan. Que recibe una Lanzayamas. Y luego también recibe un Pulso Dragón. Y responderíamos con Colmillo Hielo. Y eso lo congela. Y con otro Colmillo Hielo cae. Pero ese es el final. Y otra vez tiene razón Rondamon. Porque Eternatus entra en su modo infinito. Así que Jane sentirá lo que es ser héroe por primera vez. Aunque no. Creo que ya ha sido héroe antes. Pocas veces. Pero creo que si lo ha sido. Ahí me dejan en los comentarios. Si recuerdan en que capítulos. O en que películas. Yo recuerdo una. Creo que es Pokémon 2000. En fin. Jane y Pauls usarán una espada y un escudo antiguo. Y llamarán a nada más y nada menos. Que asacian y Zamasenta. Pero no todo es felicidad. Porque con Max y Draco cae Maxcraft. Grande Max. Pero solo eso no. Porque también caería Afner. Con otro tremendo Max y Draco. Y grande Afner también. Pero esto era necesario. Porque tenía que proteger a los Pokés que iba a utilizar en la final. Pero como sea. El trabajo sucio lo terminarían haciendo Zacian y Zamasenta. Ahora Jane atrapa a Eternatus. Y ya estamos listos Jane. ¿Y dónde está la porra para el equipo Rocket? Y bien. Eso me gusta. Y ahora sí se viene. Y no. No Drake. Ahora sí se viene la presentación especial. Para la final. Y bien equipo Rocket. La cámara es toda suya. Prepárense para los problemas. Pues robamos todo el tiempo. Más vale que teman. Pues les llegó el momento. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta la vecindad del Chavo. ¿Qué sí? ¡Jame memes! El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. ¡Ahí madre! ¡No! ¡Así es! Y sí. Tenía que usar la de la vecindad del Chavo. En fin. Batalla contra el campeón Leonel por el máximo título de la región de Galar. Él abre con Aegislash. Y nosotros con Block del Queso. Que recibe una bola sombra. Y respondemos con Spora. Ahora cambiamos y entra Migdi. Luego él seguirá durmiendo. Y con rueda oral cae Aegislash. Ahora entra Haxorus. Así que cambio y entra Dylan Goku. A quien no le afecta un predecible terremoto. Y ese turno le bajamos el ataque con intimidación. Ahora cambio y entra Painsama. Que recibe un tremendo enfado. Ahora él repite enfado. Y nuestra Valla Sidra se activa. Y nos cura un poquito. Y respondemos con Encanto. Esto se repite en los dos próximos turnos. Ya débiles cambiamos. Y entra Block del Queso. Que recibe un tremendo enfado. Y nuestra Valla Sidra se activa. Luego recibimos otro enfado. Y con Spora dormimos a Haxorus. Ahora entrará Dylan. A usar Zambas Dragon. Y con Colmillo Hielo cae Haxorus. Con Cascada Cinderace. Turno de 6 Mitoat. Y esto no puede terminar tan fácil. Así que cambio y entra Fante Cicron. Que recibe un Hidro Ariete. Y luego recibimos un terremoto. Y respondemos con pantalla Humo. Ahora mejor cambio y entra Dylan Goku. Para bajarle el ataque. Y de paso esquivamos un terremoto. Ahora cambio y entra Block del Queso. A quien no le afecta un Tóxico. Luego resistimos un terremoto. Y con Spora lo dormimos. Ahora va a entrar Amoroso. A usar una corpulencia. Y él despierta pero falla Tóxico. Menos mal. Luego pegamos con puño de drenaje. Y él vuelve a fallar Tóxico. LOL. Y con otro puño de drenaje. Cae 6 Mitoat. Ya solo le queda su imponente Charizard. Y lo Gigamaxiza. Y nosotros Dinamaxizamos a Amoroso. Que recibe un tremendo Maxi Ciclón. Y responde con Maxi Ataque. Que resiste Charizard. Así que cambio y entra Block del Queso. Y con Maxi Ciclón. Cae Block del Queso. Que grande Block. Ahora turno de Fan de Cicron. Y el efecto Gigamax de Charizard termina. Y con Yamarada Cae Fan de Cicron. Y aquí ya me estaba arrepintiendo de no terminar antes el combate. Y que grande Fan de Cicron la verdad también. Y turno de Painzama. Y vamos por favor hazle conocer el dolor. Y no, no puede ser con Yamarada Cae Pain. Grande tú también bro. Así que es suficiente. Entra Mikdi. Que recibe una Yamarada. Y bien Mikdi. Manifiéstate. Y con rueda oral. Charizard cae. Y James y el equipo Rocket se convierten en los nuevos campeones de Galar. Y sí, claro que sí. Y bueno chicos y chicas. Ah no, antes falta una parte muy importante. Y es que este Pokerreto no podía terminar si darle un merecido mensaje a Diana Pérez. La voz de Jessy para América Latina. Y solo quiero decirte Diana. Gracias y muchas gracias por los momentos que nos diste a muchos niños. Que crecimos escuchándote como Jessy del equipo Rocket. Así que un gran saludo y abrazo al cielo. Y bueno chicos y chicas. Hasta aquí el Pokerreto de hoy. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes suscribirte si no lo estás. Y si te gustó este video regálame un rico suculento y poderoso like que me ayuda a seguir subiendo este tipo de videos. Yo he sido Drake y recuerda que esta historia continuará. Chau faz.